Un humo extraño apareció en Sebastopol, localidad de Crimea, y preocupó a todos los habitantes. Inmediatamente el gobernador confirmó las sospechas. Se trataba de una presencia militar extranjera en la ciudad. Como consecuencia, la autoridad instó a los ciudadanos a resguardarse dentro de los refugios condicionados por Moscú. Se trata de un ataque ucraniano. Anteriormente, las tropas de Ucrania entraron a Crimea a través del mar. Sin embargo, fueron repelidas por las fuerzas rusas. Ahora la historia se repite y Rusia se enfrenta a un nuevo reto. ¿Hablamos de un riesgo verdadero? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Hace unos días, el gobernador de Sebastopol, Mikhail Rozhva Zayev, declaró alerta aérea a través de su canal de Telegram. En este contexto, la autoridad dijo que el humo que se podía observar en el puerto de la locación era, en efecto, camuflaje militar. Les recuerdo que el olor es desagradable, pero el humo es absolutamente seguro, colocó Razvo Zayev en el portal web ruso con el objetivo de tranquilizar a la población que apenas se estaba enterando de todo lo que estaba sucediendo. Asimismo, el gobierno regional instó a los residentes a cerrar las ventanas, de forma hermética, así como también cortar el suministro de gas, agua y electricidad. Otras noticias fueron publicadas en el canal de Telegram de transporte de Sebastopol. Se informa que el transporte marítimo y terrestre fue suspendido, se lee en la red social. Para el mes de agosto sucedió un evento similar cuando la defensa rusa impidió un ataque de drones en la misma ciudad, ya que es precisamente en Sebastopol donde se encuentra la base más grande de la flota rusa del Mar Negro. Nuestras fuerzas derribaron 11 drones ucranianos en las proximidades de la península de Crimea, anunció el 10 de agosto el Ministerio de Defensa ruso, señalando además que dos de los ataques ocurrieron exactamente en Moscú. A lo largo de estos sucesos, el comunicado también hizo referencia a dos drones que fueron tumbados por la defensa antiaérea rusa. Otros fueron inhibidos a través de nuestros sofisticados dispositivos electrónicos, indicó el gobierno ruso. Para entrar en detalle, el alcalde capitalino, Sergei Sovyanin, expresó vía Telegram que uno de los vehículos no tripulados fue neutralizado en la región de Kaluga, al sur de Moscú. El otro dispositivo fue tumbado junto a la carretera de circunvalación que se encuentra a unos 50 kilómetros de la capital, informó el alcalde de Moscú. No hubo víctimas ni daños a infraestructuras, dijo a su vez el gobernador de Kaluga, Vladislav Shabshad, refiriéndose a los ataques con drones que vienen ocurriendo en la capital rusa a lo largo de las últimas semanas en un contexto de tensión interna. Asimismo, durante el 13 de septiembre ocurrió otro ataque de drones en Crimea. El siniestro sucedió justamente en Sebastopol, península de Crimea. La llegada de estos proyectiles ucranianos provocó 24 bajas civiles, lamentó el gobernador Rasbozaev. Se trata de un evento que produjo un incendio en una instalación no civil en el distrito industrial de Sebastopol. Su objetivo, destruir una planta de reparación naval y un destacamento de barcos militares pertenecientes a la flota rusa del Mar Negro. Ucrania nos atacó utilizando tres vehículos acuáticos no tripulados y diez misiles de crucero, declaró el Ministerio de Defensa ruso después de que Rasbozaev pidiera a la población que se mantenga en calma. Afortunadamente, la defensa aérea viene haciendo su trabajo sin ningún problema. No tendremos más opción que ganar esta confrontación, afirmó el ministro de Defensa ruso, Sergei Joigu, señalando además que el objetivo principal de las fuerzas rusas es la destrucción de los equipos militares del adversario. ¿Pero acaso Joigu habla nada más de Ucrania? En lo absoluto. De hecho, el ministro Joigu informó la destrucción de algunos obuses y lanzacohetes entregados por la alianza militar. Sin duda alguna, el enemigo principal no es Zelensky. En este escenario, la OTAN, en su más reciente conferencia, afirmó que la cooperación con la Unión Europea era esencial, así como también el aumento del gasto militar de los países miembros con el objetivo de contrarrestar el creciente presupuesto de defensa tanto de China como de Rusia. La historia de rivalidad entre Rusia y Occidente se remonta a unas cuantas décadas atrás, cuando la Casa Blanca llegó incluso a acercar posturas con Pekín para arrinconar a los soviéticos. Hoy en día, el oso y el dragón son aliados, y Occidente sigue tratando a Rusia como un obstáculo en el camino. Es por esta razón que Moscú percibe como sus adversarios a las potencias occidentales, ya que la mayor parte de ellas juegan para Kiev y prolongan el dolor de los ciudadanos de las dos naciones protagonistas de este conflicto. Esta intolerancia hacia los lacayos de Washington, totalmente justificada, salió a relucir durante los últimos días cuando el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, arremetió en contra de Berlín por su apoyo militar a Ucrania. «Es una tonta», opinó Medvedev en cuanto a Mary Egens Strax-Simmermann, presidenta del Comité de Defensa alemán, por haber insistido en la aprobación del suministro de misiles para el ejército ucraniano supuestamente para debilitar a las fuerzas rusas. En esta misma línea, la autoridad del Kremlin llamó crecido al recién vestido ministro de Defensa británico, Grant Shapps, quien decidió trasladar programas de adiestramiento militar a Ucrania que al parecer no han generado la tan buscada efectividad. Y es que de esta forma el gobierno de Reino Unido ha convertido a sus altos mandos militares en objetivos de Rusia. «Londres tiene que saber que sus instructores serán eliminados sin piedad», advirtió Medvedev, refiriéndose además al riesgo de que la OTAN produzca el tercer conflicto mundial. Afortunadamente, los esfuerzos occidentales no han rendido mayores frutos. Por ejemplo, el caso de los Leopard alemanes es el más evidente, ya que las fuerzas rusas los han convertido en chatarra ya amontonada junto con los vehículos Challenger, suministrados por Occidente. Pero no es que sus reservas sean ilimitadas. De hecho, el almirante más importante de la OTAN, Rob Bauer, dijo hace poco que las municiones de la Alianza Militar se están agotando vertiginosamente. «Las existencias europeas se acaban», advirtió la autoridad. Entonces, Bauer se refirió a los sistemas de defensa que Occidente suministró a Ucrania y el riesgo que supone el agotamiento de estos recursos. «El fondo del barril ahora es visible», advirtió el almirante dirigiéndose a los delegados de la OTAN en el Foro de Seguridad de Varsovia. Lo que sí es cierto es que el avance de Kiev, aún contando con todo el apoyo de Washington, no es realmente significativo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que Rusia se enfrenta a un riesgo real? ¿O solo agotarán los recursos de Occidente antes de que Ucrania ponga su bandera en Crimea? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es «Hasta volvernos encontrar». ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande